¡Suscríbete al canal! Tú, por tus ojos te muero, daré a la boca un mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Tu sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y en tu sueño yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero nazarte Por tus ojos me muevo, daré a la boca un mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Es que siento por ti no me, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Es que siento por ti no me, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo por de nuevo Y en tu sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y en tu sueño yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero nazarte 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 Tu sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y en tu sueño yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero nazarte No soy tu dueño, solo quiero nazarte No soy tu dueño, solo quiero nazarte